Hola amigos mi nombre es Sergio y vamos a ver unos ejercicios para cómo evaluar nuestra elasticidad y nos vamos a enfocar en nuestros tendones más grandes que tenemos en nuestro cuerpo que están en la espalda y en la parte posterior de nuestras piernas esto es algo muy importante ya que lo debemos evaluar constantemente porque se va perdiendo con el paso de los años y con el sedentarismo vamos a tomar una posición de firme y vamos a flexionar nuestro tronco poco a poco es muy importante si nuestras manos como vemos aquí llegan arriba de las rodillas es una elasticidad eficiente y si sobrepasan las rodillas es una elasticidad regular lo bueno es la onda aquí es que tienen que llegar a los tobillos es una elasticidad buena lo ideal sería que llegaran hasta el piso a tocar el piso cosa que aquí nuestra compañera no está haciendo legalmente porque está dolando las rodillas entonces ella tiene nada más una elasticidad buena sale más adelante vamos a ver unos ejercicios para mejorar nuestra elasticidad un ejercicio básico donde vamos a ver claramente el ejemplo de la elasticidad en nuestros músculos articulaciones y tendones este ejercicio lo puedes hacer en la oficina en el gimnasio en la sala de tu casa donde tú quieras sale y consiste en esto mejorar nuestra elasticidad o desarrollarla es el siguiente en esta posición que estamos vamos a estrenar nuestras manos lentamente flexionamos el tronco hacia enfrente y tocamos con nuestras manos la punta de nuestros pies ojo si no puedes tocarlos solo inténtalo con el paso del tiempo vas a poder hacerlo ya que estés ahí estás de 5 a 8 segundos vas a sentir la tensión la elasticidad y flexibilidad en nuestra parte posterior de nuestras piernas y en la espalda luego de eso vas a regresar lentamente a tu posición inicial y de igual forma levantamos las manos y repetimos el paso esto lo podemos hacer de 3 a 5 veces al día y unas 3 veces por semana y por eso vamos a mejorar nuestra elasticidad es el siguiente ejercicio para trabajar en nuestra elasticidad y es igual de sencillo que los otros ya que lo podemos hacer en un espacio reducido como lo pueden ver en la sala de tu casa oficina o gimnasio vamos a tirarnos sobre nuestro tapete en esta posición levantamos la pierna derecha y al momento de inhalar vamos a bajar nuestra pierna y la tomamos con nuestras manos cuando la levantemos exhalamos y al mismo tiempo tomamos la otra inhalamos y exhalamos esto lo vamos a hacer invertidas y van a ser de 8 a 10 repeticiones por cada pierna en 3 sets 17, 17 You You ¡Gracias! ¡Gracias!